Muy buenas tardes y sed bienvenidos al primer vídeo de mecánicas de Europa Universalis IV. En este vamos a tomar una mecánica en el que en principio podemos pensar que es sencilla, como son los asedios. Cada vez que unas tropas hostiles entre una provincia y tengan su movimiento, comenzará un asedio. Para que este progrese, el asaltante debe tener un mínimo de 3.000 hombres por cada 1.000 hombres que haya en la fortaleza. Si la fortaleza no tiene fuerte, 1.000 hombres serán suficientes y la ocupación se realizará en un mes. Cualquier tipo de unidad se puede reutilizar para asediar, pero para asaltar una provincia fortificada solo se utilizará la infantería. La artillería acelera el asedio, como veremos más adelante. El progreso en un asedio jamás decrecerá mientras los atacantes estén presentes. De cualquier modo, si los atacantes dejan la provincia, éste se reseteará. Los ejércitos que estén asediando siempre tendrán un 1% de atrición, incluso si la provincia no está fortificada. Esta regla solo se aplica a las provincias controladas por el enemigo. Esto no se aplica a la hora de asediar provincias aliadas ocupadas por el enemigo. El ejército que esté asediando siempre será el atacante y recibirá la penalización de la provincia. Y, dependiendo de la forma en la que entraron en la provincia, una penalización adicional de cruce se añadirá a una batalla si ésta tiene lugar. Seguimos con características exclusivas de DLCs. En primer lugar, las salidas. Para poder utilizar esta opción es necesario tener el DLC Art of War. Se puede ordenar a la guarnición hacer una salida para luchar contra el ejército enemigo, al coste de 10 de poder militar. Si el ejército de la guarnición pierde la batalla, la provincia será automáticamente ocupada. Para poder utilizar esta opción es necesario tener el DLC Mandate of Heaven. Se puede ordenar a tu artillería derribar las murallas de una fortaleza si tienes más artillería en el asedio que guarnición la fortaleza, al coste de 50 de poder militar. Esto provocará automáticamente que se abra una brecha en las murallas, acelerando así el asedio. Las fases. Un asedio progresa por fases. Cada fase tiene una duración base de unos 30 días que se modifica por lo siguiente. Defensa de fuerte. Más 1%, esto recordad que se aplica sobre el total de esos días básicos. Más 1% por cada 1% de defensa de fuerte y defensividad de la provincia. Podemos acumular ambos modificadores. Habilidad de asedio. Menos 1% por cada 1% de habilidad de asedio del atacante. Diferencia de tácticas. 6,25% por cada 0,25% de diferencia de tácticas militares entre ambos bandos. Por fin descubrimos para qué sirve. Por ejemplo, si un jugador tiene 0,5% más de tácticas que el enemigo, el asedio del jugador será un 12,5% más rápido y el asedio del enemigo será un 12,5% más lento. Habilidad de asedio. Podemos aumentar la habilidad de asedio con las siguientes ideas y políticas. En un 20%, la quinta idea ofensiva, cuerpos de ingeniero. En un 10%, la segunda idea de Benin y se atúa. La sexta idea holandesa, zapadores del ejército. La séptima idea de Smolensk, morteros del zar. Las ambiciones de Luxemburgo. Recordad que éstas se obtienen al terminar de investigar todas las ideas. La política combinada de innovación y ofensivas, armas de asedio modernas. Y la política combinada de las ideas de calidad y religiosas. Acta de fe militar. También hay varios modificadores que actúan sobre la habilidad de asedio. El primero y el más importante, quizá, el War Exhaustion. Es un menos 1% por cada punto que tengamos de War Exhaustion. La traición del ejército, más 5% cuando tengamos 100 puntos de traición del ejército. Y si tenemos los DLCs siguientes. Un más 20% cuando la red de espionaje está a 100, con Mare Nostrum activado. Con la fe tengrista y la copta, un 10% si tenemos The Cossacks activado. Y la fe hindú con Shakti como divinidad. Te da un más 5% si tienes Wealth of Nations activado. La defensa de fortaleza. Esta no se ve influenciada por ninguna idea ni por ninguna política. Pero sí por varios modificadores. En primer lugar, con la fe hindú con Vishnu como divinidad. Un más 20% de defensa de fortaleza. Con Wealth of Nations activado. Se, siendo nórdico, con Thor como divinidad. Un más 10%. Solo con el dorado activado o con una partida convertida desde el Crusader Kings 2. Siendo piadoso con los musulmanes. Un más 20%. Siendo copto. Un más 10%. Y siendo una nación con suerte. Un más 10%. Algunos eventos pueden incrementar temporalmente la habilidad de asedio o la defensa de fortaleza. El resto del asedio ya queda en manos de los dados y poco se puede influir sobre él. Pero espero que este vídeo os haya servido para mejorar vuestros asedios y para tener más cuidado a la hora de realizarlos. Voy a dejar una encuesta en la descripción a ver cuál queréis que sea la siguiente mecánica que destripemos. Espero que participéis. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo. Chao, chao. 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 Gracias.